Presidente, pero… Pidiendo que cese el fuego en la franja de Gaza, que ya basta de esa guerra inhumana, que independientemente de quién es la culpa, de lo que no tengo la menor duda es de que mucha gente inocente está sufriendo y se tiene que parar la guerra, que ya no sigan muriendo seres humanos.